Los androides regresaron en busca de venganza. Nuestro objetivo es solamente exterminar a Goku. Es momento de demostrar el poder invencible de los Saiyajin. Tente un poco de su energía. Este sábado a las 6 de la tarde, Dragon Ball Z, la pelea de los 3 Saiyajin. Y a las 6.50 de la tarde, Tigres contra Necaxa, pura Azteca 7.